Sí, en realidad con Ariel, que es el intendente de Montelos Gautos y preside justamente el foro de intendentes radicales, él tuvimos una comunicación telefónica que la tuvo el intendente de Vicuña Maquena, Roberto Casari. Yo me llegué, me llegué ahí a la municipalidad, estuve charlando con Roberto y bueno, viendo esta situación que está viviendo Vicuña Maquena, que realmente es muy, muy alarmante, una situación difícil, compleja. Entendible para la sociedad en la cual están haciendo estos reclamos de justicia. Bueno, genera toda una situación donde nuestros pueblos realmente la vimos siempre por televisión y hoy nos está pasando. Y bueno, la cautiva es dependiente directa de la comisaría de Vicuña Maquena, nuestro destacamento depende de la comisaría de Vicuña Maquena. Entonces, a uno como intendente le preocupa y mucho la situación en la cual debemos transmitir a nuestra sociedad la seguridad correspondiente y que se hace tan difícil en estos tiempos. Sí, además, un poco esto lo que decías, ¿no? La importancia de que, bueno, ustedes se hayan unido también para que, bueno, brindarle el apoyo a Casari en un momento tan complejo, ¿no? Por un lado la pandemia y por otro lado esta situación que ha afectado muchísimo a Vicuña Maquena. Sin duda, yo creo que acá hay muchos factores que a la hora de la situación en que estamos viendo y que está pasando, cuando uno pone en la balanza la verdad que queda bastante desequilibrada y mucho más en la sociedad donde ve una falta de seguridad absoluta y eso marca la clara de lo que estamos viviendo, más allá de la pandemia y más allá de la situación económica que podemos contener y sostener desde un ámbito municipal, muchas veces las acciones que tenemos en el día a día no concuerdan con las decisiones que se toman en el momento que pasa en esta situación. Eso hace muy difícil y, bueno, los tiempos que estamos viviendo, la verdad que son bastante inseguros en todo el territorio nacional y, bueno, en la provincia también tenemos nuestras situaciones y mucho más en nuestra región. Nosotros como intendentes siempre bregamos porque queremos gestionar servicios para nuestros ciudadanos y ahí es donde podemos buscar cámaras, podemos poner plata del municipio, ponemos plata del municipio para mejorar los móviles que muchas veces tienen problemas como fallas mecánicas, damos soluciones a la parte edilicia como me toca a mí con el destacamento policial aquí en La Cautiva donde lo hemos refaccionado absolutamente y, bueno, entonces muchas veces son ámbitos provinciales y que nosotros como intendentes queremos colaborar y ser partícipes de ellos, pero también es muy importante que desde el Ministerio de Seguridad también se conozca la realidad de nuestros pueblos y ahí nosotros queremos unirnos y estar a la par con todos y justamente a través del presidente del foro transmitir esto de que lo que queremos es que el ministro vea la situación que estamos teniendo porque este reclamo que tiene la sociedad siempre va a ser en la primera trinchera con el intendente. Yo entiendo que la cuestión policial y todo lo que va a llevar adelante la justicia va a ser un momento en el que va a resolver de acuerdo al trabajo que se está haciendo. Pero una vez que pase eso, todo queda en la sensación de la sociedad y la sociedad depende directamente de un municipio. Y es ahí en donde nosotros debemos estar sostenidos por la gestión y por la acción que podemos llevar adelante con la necesidad lógica que hace falta en los pueblos. Entonces queremos ponernos a disposición, en este caso de Roberto Casari, y queremos en conjunto tratar de que el ministro trate de ver cuál es la realidad del interior y cómo se están llevando adelante las acciones que realmente estamos a la vera de que todos tengamos suerte y muchas veces esa suerte se termina y pasa lo que pasó en Micuña Maquina, que fue una desgracia realmente increíble. Ver la situación como fue con el padre Coqui me hace acordar al 11 de septiembre en Estados Unidos con las Torres Gemelas. Se destruyó una institución. Es ahí donde también resalta toda esta cuestión que estamos padeciendo. Imagínate, Roque, si esto se pasa a un ciudadano común. Digo, ¿va a accionar de la misma manera la policía, la justicia, las autoridades? Entonces, esa es la gran preocupación que uno tiene y eso es lo que quiere transmitir para aportar ese granito de arena que podemos llevar. Pero esto es una mesa política de trabajo, no política partidaria, sino que esa mesa debemos ser claros y debemos hasta incluso, creo que, discutir situaciones necesarias para la ciudadanía de la provincia de Córdoba y en mi caso para la cautiva y en el caso de Roberto Casari para Vicuña Maquina y tener en claro cuáles son los objetivos o el lineamiento que debemos lograr para que la ciudadanía se sienta protegida. Vos sabés que ayer José Luis hablé con Roberto, hoy hablá con Amalia Echeverría que estuvo encabezando la marcha ayer aquí en Maquina. El padre Jorge Basso, en su mensaje al pueblo, así hincapié que para no llegar a esto se necesita que todos los ciudadanos estemos en la misma bolsa, ¿no? Me refiero a la inclusión social. ¿Vos creés que los municipios hoy están viendo esta situación social sin justificar los hechos, ¿no? Pero me refiero a aquellos que están marginados, aquellos que menos tienen, aquellos que pueden tener alguna necesidad, quizás no económica, pero sí de contención, para que no se llegue a esta situación? Yo no tengo duda de eso. Yo entiendo que, en el caso mío, voy a hablar por lo que a mí me compete, uno siempre la decisión que busca es tratar de ser, de brindar a la sociedad todo lo que más se pueda para que una sociedad pueda vivir bien, en paz, en tranquilidad, y poder proyectar sueños que cada familia puede tener. Y entre eso está la vivienda, el trabajo, el desarrollo de sus hijos a través de la educación, la salud, bueno, todos los ejes principales que puede tener una gestión de gobierno. Y uno anhela mucho en esa situación y sueña mucho con eso. Pero después están los otros estamentos que son los estamentos superiores o los peldaños siguientes, en donde muchas veces te encontrás con respuestas que no te la pueden brindar porque no hay acción económica o no hay decisión política o pasan situaciones entre medio que hacen que a veces los sueños de esos se queden truncados. Pero yo entiendo que uno debe trabajar y debe ser incansable en el trabajo para poder lograr muchas veces las acciones que se necesitan. A veces la vida nos pega estos revés tan fuertes y ahí recapacitamos y empezamos a poner toda la logística que tenemos para poder sobrepasar ese momento. Pero me parece que nos está faltando ver cómo tratamos de mirar más allá, de proyectarnos a un tiempo más adelantado para poder ganarle a estas necesidades que se está teniendo hoy en el día a día en lo que es materia de gestión, materia de acción. Y ahí es donde tenemos que ponernos todo. Ahí es donde tenemos que sentarnos en una mesa y estar todos los partícipes que sean de un partido político, de otro, de una institución o de otra. Y empezar a trabajar y proyectar eso que necesitamos. No podemos tirar todo a que cuando pasa algo la problemática de la justicia o la problemática del intendente o la problemática de la salud, sino que empezar a trabajar en lo que necesitamos como proyección. Y en eso me parece que nos está ganando el carro si le está adelantando el caballo y ahí es donde vemos que las cosas están invertidas. Ojalá que esta situación que haya pasado en Vicuña Maquena, la sociedad pueda asimilarla lo antes posible, pero más que nada lo que tenemos que buscar es tratar de accionar inmediatamente en las cosas que están mal hechas. Y hay muchas cosas que están mal hechas. Y en eso tenemos que hacernos cargo y ser responsables de eso. Porque también es muy importante decir cuando las cosas las hicimos mal y dar vuelta a la página y empezar de nuevo. Porque la sociedad necesita eso también. Necesita ser más clara en las cuestiones de la necesidad del día a día. Y dentro de ese día a día aparecen todas estas cuestiones que cuando aparece parece que nada lo hubiésemos trabajado. Y se nos dio vuelta todo de un momento a otro y cambió toda la mirada y la perspectiva. Es muy importante trabajar en conjunto, trabajar en equipo, pero mucho más importante es pensar como ciudadano común de acuerdo a las necesidades que vamos teniendo en el día a día. José Luis, ojalá esto que nos ha ocurrido aquí en Vicuña Maquena pueda revertir un poco esto que estamos hablando ahora por una cuestión de un mejor accionar policial, de una justicia que sea más justa, como dice, que sea justo con los justos y que los municipios tengan todo el apoyo para que no ocurran estas cosas. Ojalá esto que ha ocurrido aquí en Maquena sea un antes y un después. La verdad que sí, la verdad que en el recuerdo del padre Coqui, uno como funcionario y el padre Coqui como una autoridad eclesiástica tan importante que tenía Vicuña Maquena, nos ha dejado todo en un momento muy choqueado, muy incomprensible por la situación como fue. Y creo que como autoridad responsable de cada uno en los pueblos que nos toca llevar adelante acciones, tomemos esta situación como una situación muy, muy grave, muy compleja. Y tratemos de llevar adelante con una visión mucho más clara y mucho más adelantada a los hechos, porque es necesario trabajar muchísimo en lo que respecta a la seguridad, a la salud, a la drogadicción, a las acciones que estamos viendo día a día, en donde un comercio, un empleado, están teniendo muchísima inseguridad y nos está pasando en nuestras localidades, que eso es algo que parecía que, como te decía antes, lo veíamos por televisión, lo veíamos en el cono urbano de Buenos Aires y parecía que todo era allá, porque era toda una urbe de gente que todos se movilizaban entonces, en todo ese movimiento se generaba toda esa inseguridad. Hoy nos está pasando en nuestros pueblos. Y si nosotros no tenemos una visión adelantada, lamentablemente la sociedad nos va a pedir por favor que empecemos a nosotros y los intendentes empezar a patrullar los pueblos, porque si no todo se desborda. Y lamentablemente la que padece es la gente común que quiere llevar adelante el día a día de una manera pagando los impuestos, teniendo responsabilidades civiles y accionando, y muchas veces se sienten tan impotentes cuando pasan estas cosas, porque no encuentran explicación por qué si uno como ciudadano común hace las cosas como corresponde para que tenga respuestas. Y hoy nos estamos encontrando con un revés tan importante como el que pasó días atrás con Vicuña y Maquena.